Bienvenidos a su casa. Gracias a la motorización Synapsia, abra sus contraventanas con un solo clic. Synapsia es un kit completo listo para instalar, para motorizar contraventanas de uno o dos batientes. La instalación de Synapsia es facilísima, solo tiene que seguir las instrucciones paso a paso. Se empieza montando las escuadras. Luego viene el montaje en la caja y el cableado de los motores. La memorización del mando a distancia y la colocación de las tapas por presión. La instalación termina con el montaje y la fijación de los brazos. Puede ver el vídeo de instalación en sonfi.es. En caso de obstáculo, la contraventana se detiene sin forzar. Está protegida. En caso de corte de corriente, la batería integrada toma el relevo. La contraventana se mantiene cerrada y su casa está protegida. El mando a distancia le permite programar una posición intermedia. Podrá abrir y cerrar las contraventanas sin tener que moverse. Cuando salga, cierre las contraventanas y abra la cancela con un mismo y único mando a distancia. Con la sonfi box podrá gestionar la apertura y el cierre a distancia de sus contraventanas desde su smartphone, tableta o ordenador. Sinapsia es fácil, seguro y muy práctico. Simplifíquese la vida con sonfi y controle todos los equipos de su casa con un único mando a distancia. Encontrará más información en sonfi.es.